No hace falta vengarse. La gente mala se destruye sola. ¿Alguna vez te hicieron tanto daño que quisiste vengarte? ¿O bien ahora mismo tienes mucho dolor en tu alma? ¿Qué te gustaría cobrar por lo que te hicieron? Si este es tu caso, quiero compartir contigo este mensaje. Hola, soy B-Lifers, y hoy en La Voz de Hugo vamos a hablar sobre por qué nunca debemos vengarnos. Pues el destino y el karma, o bien Dios, se encargará de cobrarle a la gente mala el daño que hicieron, pues recuerda. No hace falta vengarse. La gente mala se destruye sola. Deja que la vida se encargue de las personas que te hicieron daño. No pierdas tu energía ni tu tiempo en alguien que no vale la pena. Al final la gente mala sola se destruye. Porque hasta la persona más buena se cansa, y se harta de vivir con una persona equivocada. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a situaciones en las que alguien nos causa daño, ya sea de manera intencionada o por simple descuido. En esos momentos, el deseo de venganza puede surgir de manera natural, impulsado por el dolor y la frustración. Sin embargo, es importante recordar que no es necesario vengarse, porque la vida se encarga de hacer justicia a su manera. Las personas que actúan con maldad y dañan a otros a menudo están encaminadas a su propia destrucción. Este proceso de autodestrucción es lento pero inevitable, porque la negatividad que generan hacia los demás acaba volviéndose en su contra. Dedicar nuestra energía y tiempo a la venganza es un desperdicio, especialmente cuando se trata de personas que, en realidad, no valen la pena. Es mejor reservar esas energías para nuestro propio bienestar y crecimiento personal. Mejor dale gracias a Dios que te abrió los ojos y te hizo ver la realidad. Mejor aprovecha la nueva oportunidad que Dios te da de volver a empezar. Y ni si te ocurra mirar hacia atrás que ahí, no perteneces. Ahora tu vida está en el presente. Ya no eres esa persona ingenua que engañaban fácilmente. Ahora eres una persona renovada que aprendió a valorarse, pero sobre todo, aprendió a amarse. Hay personas que juegan con tu mente, te quieren volver loca y te quieren manipular a su manera. Te quiere hacer creer que todo lo que ellos hacen y dicen está bien. Que todo lo que ellos hacen es lo mejor para ti, y con el tiempo, hasta te vas acostumbrando. Y todo se va convirtiendo en un círculo vicioso, donde crees que es normal vivir así. Hay que tener valor para poner un alto al abuso psicológico. Porque ese es el peor de los abusos que puedan existir. La mayor recompensa que puedes tener, en la vida, es liberarte de esa persona. Y el día que lo logres hacer, ya no importará nada, solo importará que tú estés bien. Es importante reconocer cuando una relación o una situación se ha vuelto tóxica. Incluso la persona más paciente y bondadosa llega a un punto de agotamiento cuando se enfrenta a un ambiente negativo constante. En estos momentos, lo más sabio es agradecer que la vida nos haya dado la oportunidad de abrir los ojos y ver la realidad tal como es. En lugar de aferrarnos al pasado y a las personas que nos hicieron daño, debemos aprovechar las nuevas oportunidades que se nos presentan para empezar de nuevo. Mirar hacia atrás y aferrarse a lo que ya no nos pertenece solo nos impide avanzar. El presente es donde debemos enfocar nuestra atención, porque es allí donde se encuentra nuestro verdadero poder y capacidad de transformación. Cuando dejamos atrás la ingenuidad y aprendemos a valorarnos, también aprendemos a amarnos de una manera más profunda y auténtica. Existen personas que intentan manipularnos y jugar con nuestra mente, haciéndonos creer que sus acciones y palabras son lo mejor para nosotros. Con el tiempo, podemos llegar a aceptar este comportamiento como normal, entrando en un ciclo vicioso donde la manipulación y el abuso psicológico se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Pero es fundamental tener el valor de poner un alto a este tipo de abusos, porque el abuso psicológico es uno de los peores que existen. Liberarse de una persona que nos causa daño es una de las mayores recompensas que podemos obtener en la vida. Cuando logramos alejarnos de esa influencia negativa, todo lo demás deja de importar. Lo único que cobra verdadera relevancia es nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra paz mental. Es en esos momentos cuando entendemos que la venganza no tiene sentido, porque lo más importante somos nosotros mismos. Importará tu seguridad, tu tranquilidad y tu paz mental. En esos momentos, la venganza, sale sobrando, ahí es cuando entiendes que lo más importante, eres tú. Y que la vida es la que se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece. No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola. La gente mala tarde temprano, le llegará el karma. En el momento menos pensando, y cuando menos lo imaginen, la vida les cobrará caro. Solo es cuestión de tiempo. En la vida, hay momentos en los que nuestra seguridad, tranquilidad y paz mental deben convertirse en nuestras principales prioridades. Es en esos instantes cuando nos damos cuenta de que la venganza pierde su sentido, y entendemos que lo más importante es nuestro propio bienestar. No es necesario desgastar nuestra energía en buscar retribución, porque al final, lo que realmente importa es que estemos bien con nosotros mismos. La vida, con su sabiduría inquebrantable, se encargará de poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Aquellos que han actuado con maldad, tarde o temprano, enfrentarán las consecuencias de sus actos. El karma, esa fuerza inevitable, llegará cuando menos lo esperen, cobrando caro el daño que han causado. Es solo cuestión de tiempo para que la justicia se manifieste en sus vidas. En lugar de enfocarnos en la venganza, debemos centrar nuestra atención en lo que realmente nos importa, nuestra seguridad emocional, nuestra tranquilidad y nuestra paz interior. Estos son los pilares que nos permitirán vivir una vida plena y satisfactoria, alejados de la negatividad y del rencor. La verdadera victoria no se encuentra en hacer pagar a quienes nos han hecho daño, sino en seguir adelante con una mente y un corazón en paz. No hace falta vengarse, porque las personas que actúan con maldad eventualmente se autodestruyen. Al final, es la vida misma la que se encarga de equilibrar la balanza, asegurándose de que cada uno reciba lo que merece. Mientras tanto, nosotros debemos concentrarnos en nuestro propio bienestar, confiando en que la justicia llegará en su debido momento. A lo largo de la vida, es inevitable encontrarnos con personas que, de una u otra forma, actúan con maldad. Ya sea a través de la manipulación, el engaño o incluso el daño directo, estas personas parecen disfrutar de sembrar dolor y confusión a su alrededor. En esos momentos, el deseo de venganza puede surgir de manera natural, como una respuesta al daño recibido. Sin embargo, es importante recordar que la venganza rara vez trae la paz que buscamos, y en cambio, nos enreda en un ciclo de negatividad y rencor. La verdadera sabiduría radica en entender que no hace falta vengarse, porque las personas que actúan con maldad eventualmente se autodestruyen. La vida, con su profunda justicia inherente, se encarga de equilibrar la balanza y poner a cada quien en el lugar que merece. No necesitamos intervenir en ese proceso, la naturaleza misma de sus acciones negativas es suficiente para llevarlos por un camino de autodestrucción. El odio, la envidia y la maldad son venenos que, aunque inicialmente parecen dirigidos hacia los demás, en última instancia terminan envenenando a quienes los cultivan. Cuando alguien nos hace daño, es normal sentir rabia y resentimiento. Sin embargo, aferrarse a estos sentimientos puede hacer más daño a nosotros mismos que a la persona que nos lastimó. Al optar por la venganza, perpetuamos el ciclo de dolor y nos mantenemos atados a una energía negativa que consume nuestra paz y nuestro bienestar. En cambio, es mucho más saludable y liberador dejar que la vida siga su curso, confiando en que la justicia llegará en su debido momento. Mientras la vida se encarga de poner a cada persona en el lugar que merece, nuestra responsabilidad es centrarnos en nuestro propio bienestar. Esto significa priorizar nuestra seguridad emocional, nuestra tranquilidad y nuestra paz mental. Estos son los pilares que nos sostendrán y nos permitirán sanar, crecer y seguir adelante sin cargas innecesarias. Al enfocar nuestra energía en nuestro propio crecimiento personal, nos liberamos del peso del rencor y permitimos que la vida fluya de manera más positiva y armoniosa. Es fundamental recordar que la justicia no siempre llega de inmediato y a veces puede parecer que las personas que nos han hecho daño continúan prosperando. Sin embargo, la vida tiene su propio ritmo y su propia manera de equilibrar las cosas. Puede que no veamos las consecuencias de sus acciones de inmediato, pero con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz y la justicia se manifiesta. El karma, esa fuerza implacable, trabaja en silencio, pero de manera efectiva, asegurándose de que cada uno reciba lo que merece, ni más ni menos. En lugar de desear mal a quienes nos han perjudicado, es mejor enfocar nuestros pensamientos y acciones en nuestra propia felicidad y bienestar. La verdadera victoria radica en nuestra capacidad para seguir adelante, a pesar del daño recibido, y construir una vida plena y satisfactoria. Al dejar ir el rencor y la necesidad de venganza, nos permitimos vivir con una mente y un corazón en paz, libres de las cadenas del pasado. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre lo que realmente queremos para nuestras vidas. ¿Deseamos vivir atrapados en un ciclo de odio y venganza, o preferimos caminar hacia un futuro en el que nuestra paz mental y bienestar sean lo más importante? La elección parece obvia cuando entendemos el poder que tiene el perdón y la liberación del rencor. Perdonar no significa justificar el mal que nos han hecho, sino liberar nuestro corazón de la carga que implica sostener el resentimiento. Además, concentrarnos en nuestro propio bienestar nos permite redescubrir nuestro propósito y nuestros sueños. Al dejar de lado la necesidad de vengarnos, podemos redirigir nuestra energía hacia metas que nos eleven y nos fortalezca. Es en este proceso de sanación y autodescubrimiento donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Al enfocarnos en nosotros mismos, en lo que nos hace felices y en lo que nos hace sentir en paz, creamos un espacio en nuestras vidas para que lo positivo y lo constructivo florezca. En este sentido, la paciencia se convierte en una aliada poderosa. Aunque pueda ser difícil esperar a que la justicia siga su curso, es importante recordar que el tiempo tiene una forma única de revelar la verdad. A medida que pasan los días, las semanas o incluso los años, las consecuencias de las acciones negativas de aquellos que nos han hecho daño inevitablemente se manifiestan. Durante este tiempo, nosotros podemos avanzar, fortalecernos y construir una vida que sea testimonio de nuestra resiliencia y capacidad para superar las adversidades. Mientras tanto, es crucial mantener una mentalidad positiva y constructiva. Rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren y que compartan nuestros valores es fundamental para nuestro crecimiento personal. Estas conexiones nos proporcionan el apoyo emocional necesario para seguir adelante, incluso cuando la vida se torna difícil. Además, cultivar hábitos saludables, como la meditación, el ejercicio y el autocuidado, nos ayuda a mantenernos equilibrados y en paz con nosotros mismos. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, y a menudo, cuando menos lo esperamos, nos muestra que el universo tiene su propio sistema de justicia. Aquellas personas que actúan con maldad, manipulando y dañando a otros, eventualmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. Puede que no estemos allí para verlo, pero la satisfacción de saber que hemos mantenido nuestra integridad y que no nos hemos rebajado a su nivel es mucho más valiosa. Al final del día, lo que importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Al dejar ir la necesidad de venganza, liberamos espacio en nuestro corazón para la paz, el amor y la felicidad. Estos son los verdaderos tesoros de la vida, los que nos permiten vivir con alegría y satisfacción. Cuando logramos enfocarnos en nuestro bienestar y confiar en que la vida se encargará de lo demás, alcanzamos un estado de serenidad y plenitud que es imperturbable. Por tanto, la próxima vez que alguien te haga daño, recuerda que no hace falta vengarse. Confía en que la vida se encargará de equilibrar la balanza y enfoca tu energía en ti mismo. La paz mental, la tranquilidad y la seguridad emocional son los verdaderos indicadores de una vida bien vivida. Y cuando la justicia finalmente llega, podrás estar seguro de que has hecho lo correcto al mantener tu dignidad y tu paz intactas. La vida, con su sabiduría y justicia natural, se encargará del resto. Y si llegaste hasta este punto, por favor te invito a dejar en los comentarios la siguiente frase, No guardo rencor, la gente mala se destruye sola. Así, también te invito a ver otros vídeos que hemos sacado en nuestros otros canales, como Rumbo a la virtud de Ricardo, donde él comparte contigo más sabiduría como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!